El día de hoy te tengo un video que voy a disfrutar muchísimo, así que bueno, espero que tú también. Un video que tenía ya bastante tiempo ganas de hacer y es mostrarte mi colección actualizada de jaguortias. Y es que si tú eres una citadina o un citadino súper súper fiel, sabrás que mi género preferido dentro de las suculentas son las jaguortias. Y bueno, hoy te voy a dar a conocer alrededor de 38 variedades distintas de estas hermosuras. Así que será un video algo larguito, ponte cómodo, una tizana, un refresquito, una agüita, lo que tengas y vamos a comenzar. Por supuesto que vamos a comenzar de más a menos, o sea, las digamos más sencillas, las que se reproducen más rápido, las que se reproducen más abundantemente. Y vamos a terminar con las delicates, en las que son incluso híbridos, que están para chuparse los dedos. La primera será una jaguortia coperi, variedad coperi, por supuesto que tú vas a ir viendo ahí imágenes de más cerquita para que bueno, la admires. Y podrás notar que la coloración no es tan verde, sino que tiene una coloración un poquito café, un poquito pálida. Y esto es porque acabo de separar esta especie, acabo de quitarle todos los hijuelos. Y bueno, naturalmente, cuando tú haces como una resiembra de las jaguortias, tienden a deshidratarse un poquito por ahí de una semana, semana y media. Y una vez que nacen las nuevas raíces, inmediatamente cambian de color. Cuando está completamente hidratada, la verdad es que a pesar de ser una planta relativamente popular, prolífica, es muy, muy bonita. La segunda que quiero mostrarte es una conocida, yo creo que por muchos, que es la jaguortia simbiformis. La normal, ¿no? La que no tiene ninguna variedad, ninguna variegación. Tengo por allá, pero como siento que es muy, muy, muy común, bueno, esa me la voy a saltar de que la veas ahí de cerquita. Igual y te pongo a lo mejor una toma de esta, que es una simbiformis variegada, a lo mejor, para que te hagas una idea. Y bueno, vamos a comenzar. Ya te voy a poner una buena, te voy a lanzar un turno al bat. Bueno, bueno, y vamos a poner la jaguortia simbiformis variegada. Esta hermosura que, por cierto, por ahí una citadina, ya le vendí uno. Una de estas ya está ahí, mi trabajo en su jardín y eso me emociona mucho. Y como puedes ver, está siendo relativamente prolífica, a pesar de que es una jaguortia simbiformis variegada. Lo que sí es que algunos hijuelos ya no traen la variegación. Eso me está llamando la atención, estoy aprendiendo. Le saqué varios y muchos son ya sin la variegación, nula variegación. Falta ver si los hijos de esos pueden sacar alguna variegación porque, bueno, tienen ahí los genes de la madre, ¿no? Pero ahí está. He notado también que las que son muy, muy, muy amarillas son más débiles en comparación de las que tienen verdes con amarillo. Así es que también toma nota si es que tú quieres adquirir alguna que quizás no sea tan amarilla si es que eres principiante. Vamos con la que sigue aquí cerquita, que es una jaguortia batesiana. Esta también es bastante, bastante prolífica, aunque es muy prolífica cuando está pequeña, fíjense. Eso lo he aprendido con el paso del tiempo. Por ejemplo, acá tengo una colonia de esta misma jaguortia batesiana que está increíble, está hermosa. Vean, bueno, ahí por ahí, de más aquí te lo estás viendo. Y aquí tengo una que es incluso, creo que familiar de esta, o sea, también lo separé. Ha crecido más esta en cuanto a tamaño de la planta, pero no ha sacado muchos hijos en comparación con esta que sí ha sacado un montón de hijos, ¿no? Entonces, ahí es algo bien curioso, muy, muy curioso. Todavía no sé a qué se pueda deber esta situación, pero es una jaguortia muy bonita. Seguimos con una sencilla. Esta sí creo que no me sé el nombre. Es muy común, de hecho, tú lo puedes saber. Si es que es así, déjamelo en los comentarios. Es muy, muy prolífica también, es muy económica en cuanto al costo de esta bonita jaguortia. La verdad es que aquí en mi ciudad es bastante común. No sé, en la tuya, cuéntame si es que la has visto en alguno de los viveros de tu ciudad. Para efectos del video las voy a ir así, enumerando 1, 2, 3. Ahorita ya me perdía, no sé en cuál voy. Pero así tú puedes decir, oye, la número 6 sí la vi, la número 7 no la vi, la 2 la tengo, la 3 no la tengo. Y bueno, esta jaguortia es sencilla, pero muy bonita. Yo te quiero mucho y como te quiero mucho, no, no, no sé, te voy a dar, sí, te voy a dar una de las rarezas. Y es esta jaguortia retusa chocolate o jaguortia chocolate, a veces le dicen. Esta jaguortia para que tenga esa tonalidad café y por algo le llaman chocolate, necesitas estresarla un poquito. Yo la tengo muy bien hidratada, no la tengo con una iluminación tan intensa si lo quieres ver así. Por eso es que se está mirando un poquito verde o la miras un poquito verde. Hasta ahorita no me ha sacado hijos, obtuve unas desde semilla, pero están creciendo todavía. Pero bueno, esta como puedes ver no es muy prolífica, o sea, no tiende a tener muchos hijuelos a los lados. Por lo tanto, es una planta, ya sabemos, oferta y demanda. Una planta que todavía no hay tantas en el mercado, no es tan común y es bonito. Cuando estás coleccionando, bueno, tenerla ahí en tu jardín. Seguimos con esta que sí es muy, muy prolífica. No sé si es muy conocida, es una jaguortia cloracanta. Jaguortia cloracanta. Está ya bien, bien tupida la maceta esta negra de 4.5 pulgadas. Me encanta porque parece como si fuera mucho césped, como mucho pasto bien cortadito. Y bueno, no creo que las raíces, a juzgar por como siento la planta, las raíces no han de ser muy, muy largas. Pero sí que se extiende, así es que bueno, te recomiendo esta jaguortia en una maceta que sea más ancha y no tan alta. Bueno, para que no vamos a ahorrar espacio. De hecho, las macetas que son más largas que altas no ahorran espacio, pero se va a desarrollar mejor. Se va a cundir algo así como la batesiana que ya te mostré anteriormente. Espero que no vaya yo muy rápido. Si es que sientes que voy muy rápido, puedes dejarme. Oye, quiero un video específico de esta jaguortia porque quiero aprender a cuidarla. Luego vamos con otra simbiformis, pero esta sí es una variedad. Es una jaguortia simbiformis, variedad obtusa. Quizás si tú estás viendo así por azares del destino este video y no eres como que todavía muy aficionado a las suculentas en general, a las plantas. Estás aprendiendo, dirás, bueno, pues yo la veo muy parecida. Y sí, son muy parecidas, por eso son como variedades. Pero bueno, cuando ya estás así como locochón, loco como yo que te gusta. O sea, estar ahí coleccionando todo, todo lo que salga. Así tenga una coloración distinta, aunque sea la misma forma. Te apuesto que vas a querer tenerla en tu jardín. Así es que bueno, esta variedad de simbiformis obtusa no es la excepción. De hecho, sí es prolífica, no tanto como la simbiformis. De hecho, es menos prolífica incluso que la simbiformis variegada. Ya tiene ratito que la tengo ahí en esa maceta. Y apenas los hijuelos, apenas será que los puedo yo quitar de ahí. Ay, no sé cuál. Bueno, vamos a esta, que no es tan rara, pero es muy bonita. Es la Jagortia Retusa, así. Jagortia Retusa. Esta ya también tengo un montón. Empecé como con dos y ya tengo varias. Ya tengo varias, incluso ya he sacado varias a la venta en el vivero El Olmo. Aquí en mi ciudad, Jalapa, Veracruz. Es muy carnosita cuando está muy, muy hidratada. Cuando está el sol, como que se pone un poquito rojita. Cuando la estresas con falta de agua, igual se pone un poquito rojita. Es muy prolífica, pero lenta. O sea, sí tiene muchos hijuelos, pero es lenta. O sea, no es como que inmediatamente ya tienes un montón. Y bueno, cada vez va a ser más fácil encontrarla esta en el mercado, estoy seguro. Porque por lo menos yo voy a lanzar muchas al mercado. Y mucha gente la va a comprar y luego la va a reproducir, la va a intercambiar, la va a vender. Va a hacer lo que quiera con ella. Es de fácil cuidado. De hecho, también planeaba como irte diciendo qué tan fácil cuidado es. Es como en los videos de los cactus que he subido de su nombre, su floración, si es fácil o difícil. Pero quiero hablar en específico de cada una de ellas. Y quiero acelerar este video pues para que alcancemos a ver todas. Si no, me extiendo yo más allá de media hora aproximadamente. Luego te muestro esta jaguortia. Que en uno de mis videos anteriores se me olvidó. Y es la jaguortia atenuata. Que bueno, por ahí dicen que ya es una jaguortiopsis y ya no una jaguortia. Yo le sigo llamando así. Y es variegada. Obviamente tengo la normal que está... De hecho, tengo dos variedades normales. Vamos a empezar por las normales. Mira, aquí está una que ya la estás viendo ahí en pantalla de cerquita. Es una variedad que tiene las bolitas blancas como que mucho menos pronunciadas. Como que mucho menos coloridas. De hecho, son más como verde limón que un blanco blanco. Pero aún así, como te decía hace rato, es bonito tener de todas las variedades. Hay una que sí parece así como un pinito con mucha, mucha nieve. Porque tiene las rayas muy, muy blancas. Esa sí no la tengo todavía. Esta ya urge, urge reproducir. De hecho, me urge reproducir un montón de variedades como lo has visto. Y eso me emociona bastante. Porque sé que a ti te gustan mucho los videos de reproducción. Vamos con la atenuata normal. Esta le acabo de sacar los hijos no hace mucho. Y yo la veo bien. Hace falta riego. Esta también es bastante, bastante común. Yo creo que tú la debes tener en tu jardín. Y si no la tienes, estás fallando como citadino o citadina. Porque esta es sí o sí la que debes tener por ahí. Y bueno, ya pasamos ahora sí a la jaguortia. Que es la variegada. Ocurrió algo bien chistoso y triste. Bueno, no chistoso, sino raro. Y es que la variegación de una de ellas se está perdiendo. No sé si la pueda yo volver a inducir con mucha iluminación. Pero está teniendo hijos, ¿no? Entonces eso es lo chido. Los hijos están saliendo variegados. Aunque las nuevas hojas ya no están saliendo variegadas de una de ellas. Y todo lo contrario con esta. Está siendo muy, muy, muy amarilla. Y está hermoso. Se mira espectacular, como tú lo puedes ver. Pero ya sabemos que las plantas que son completamente amarillas. Son muy, muy variegadas. Son bastante débiles ante los rayos del sol. A veces como que no los aguantan. No hacen bien la fotosíntesis. Y se pudren, se chupan, se secan de la nada. Vamos con otra que le urge. Le urge la reproducción aquí en el jardín citadino. Y es la jaguartia cuspidata. Ahí lo estás viendo ya en pantalla de cerquita. Cómo es que tiene un montón. Ya ni siquiera sé cuál es la madre. De hecho, tiene tantas que los hijos de la madre ya tienen hijos. O sea, ya aquí tengo una bisabuela, como quien dice, ¿no? Igual, esta sí siento que las raíces llegaron hasta abajo. Así es que la maceta le queda bien. No es forzosamente una maceta más ancha que alta. Tengo un aloe que en teoría es variegado. Te lo voy a enseñar. Esta no es una jaguartia, pero está aquí. De hecho, tengo como cuatro o cinco aloes aquí. Solo te voy a enseñar este. Y ahí lo estás viendo en cerquita también. Ya tiene un montón, pero montón. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco plantas grandes. Y como otras cuatro que son así más sencillas. En teoría es variegado. Es un aloe variegado. La variegación no es tan espectacular. No es tan amarilla. Pero no por eso no deja de ser variegado. Vamos con otra que tiene muchos, muchos hijuelos que también le urge un cambio y es la jaguartia túrgida. Aquí sí entramos en un tema un poquito complicado para identificar porque hay unas que se parecen muchísimo. Esta que estás viendo ahí en pantalla es la jaguartia túrgida. Esta es muy prolífica. Como puedes ver, está muy, muy linda. Muy bonita, muy verde. Incluso siento que está un poquito deshidratada. Podría estar un poquito más verde, más brillosa. Pero no deja de estar espectacular. ¿O tú qué dices? Y digo que aquí ya empezamos con algo medio complicado porque ahora voy a pasar con la jaguartia magnífica. Que es muy parecida a la jaguartia túrgida. Ahí estás viendo ya de cerquita esta jaguartia magnífica que está increíble. Está bien grande. De verdad, de verdad, que como me gusta cuando están así, que no tienen tantos hijos. Como que me gusta irle quitando los hijos para que se vaya viendo la planta solita. Y bueno, a mí me encanta esta jaguartia magnífica. Que por cierto, por ahí tengo variegadas que lo vamos a ver al final del video. Pero como puedes ver, es como muy parecida. Solo es un poquito como más grande, de talla más grande. En comparación con la jaguartia túrgida. O sea, que tú podrías decir que es la misma, solo que más grande. Pero no, son completamente diferentes. Vamos con otra que también es muy parecida. Que es la jaguartia mirabilis paradoxa. Jaguartia mirabilis paradoxa. Esta es una jaguartia como que tiene unos piquitos ahí en las hojitas. Como si fueran como tipo dientes de tiburón. Así como dentada. De hecho, de esta tengo dos. E igual siento que son como que un poquito diferentes. O sea, como que una podría ser algún híbrido. Pero seguramente cuando la compré, a lo mejor el que me la vendió, la había creado desde semilla. O por ahí los polinizadores hicieron de las suyas y polinizaron. Y me lo vendió con ese nombre. Pero sí que las veo un poquito distintas. Vamos con una que me súper encanta. Que es la jaguartia picmea. De esta tengo más. Tengo varias. Porque ya logré sacarle algunos hijos. De hecho, tengo algunos hijos que no vas a ver hoy. Porque, bueno, están en el jardín grandote. De allá creciendo. Y considero que no había necesidad de mostrar la misma planta muchas veces. Pues porque tengo un montón. De hecho, la que sigue, que es esta. Ahorita la vas a ver. Ya tengo como unas 250 plantas solo de esta. Así te lo pongo. Pero continuamos. En pantalla estás viendo la jaguartia picmea. Que he ido aprendiendo mucho sobre ella. Esta está un poquito deshidratada. Fíjate. Como que naturalmente perdió las raíces. De hecho, es algo bien interesante. Y es que las jaguartias en época de frío. E incluso a veces más de una vez al año. Pierden completamente las raíces. Para renovarse con la subida de las temperaturas. Y en ese momento no es muy recomendable regar. Al mismo tiempo, en ese momento la planta puede verse deshidratada. Pero una vez que genera nuevas raíces. Se pone chula, chula. Así es que tenemos aquí la jaguartia picmea. Que espero más adelante podamos ya tener algunas a la venta. Y la que sigue es la jaguartia coperi variedad truncata. Una de las primeras jaguartias, digamos que de colección. Que yo conocí en este mundo hace ya algunos años. Que antes era súper, súper, súper codiciada. Ahorita ya es un poquito más común. Es obvio que la gente las va reproduciendo más. Y lo que ya siempre te cuento. Hay demasiadas plantas de la misma. Y pierde como que el interés la gente. Como que ya no es lo mismo. Pero no deja de estar hermosa. Y de esta ya tengo como 200, 250 plantas. De todos los tamaños. Colores. Bueno, no. Colores no. Ojalá tuviera todos los colores. Pero no. Ahí sí te quedo mal. Vamos con una que no tengo identificada. Y es esta bonita. Que tiene como unos pelitos. Como si fuera una jaguartia. Que le llaman como aracnoide. Así como que tiene como patas de araña. O como que te da la impresión. Que las hojas fueran unas patas de araña. Ya tiene varios hijos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No. Ya tiene como más de 10. Tengo que quitárselos. Porque ya le han de estar quitando fuerza a la madre. Y bueno. Esta si tú te la sabes. Por favor déjame ahí en los comentarios. El nombre. Porque lo tenía. Se me cayó. Se me perdió de memoria. No logré guardarlo en mi cerebro. Y bueno. Ya no la tengo identificada. Pasamos ahora con esta jaguartia. Que también se le cayó. Pero creo que sí me lo sé. Según yo. Se trata de una jaguartia. Limifolia. Variedad. U. 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 Venesis. Algo así. Si no mal recuerdo. Puede si no ahí googlear. Y seguro ahí te corrige el autocorrector. Y bueno. De esta también ya tengo varias. Ya tienen varios hijitos. Estas como que de las más grandes. Pero ya vi que necesito. Una vez más. Quitarle. Quitarle. Aliviar un poquito. Esa carga de raíz. Que puede tener. Que puede apretar. A nuestra planta. Uf. Ya van quedando las más. 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 Chidas. Hablando de limifolia. Vamos con esta. Que es una hermosura. Que es la jaguartia limifolia. Así. Jaguartia limifolia. Me encanta su crecimiento. En forma como de. De espiral. Como que va sacando las hojas. En forma de espiral. Ya tú lo estás viendo ahí. De cerquita. No hombre no. Esta. Hace como dos. Tres años. Era muy cara. Ahorita ha ido bajando un poquito de precio. Pero sigue siendo una chulada. De verdad. Chulada de planta. ¿Cuál te gusta más? La. La. Wombenesis. O la limifolia normal. Yo me voy más por la limifolia normal. Vamos con una de las. De las chidas. Porque ya casi están quedando puras. Puras chidas. Bueno. Antes. Esta. Que esta. Seguro la conoces. Y es la jaguartia. Grey ghost. Yo podría pensar que es una variegación. Pero no sé. No estoy seguro. Ya tú dirás. Si es que sí. Es una variegación. Esta te puedo contar. Que es algo delicada. A la pudrición. Ya se mandaba pudriendo. De hecho. Tenía ya más hijitos. Y como que. Se le pudrieron algunos. E incluso la planta. Había perdido muchas hojas. Así que lo único que hice. Fue poner un sustrato. Un poquitín. Más poroso todavía. Y bueno. Así lo solucionamos. Pude salvar. Creo que un hijo. Que lo tengo allá en el jardín grande. Y esta. Que ya volvió a crecer. Y que ya me regaló. Ahora. Dos hijos más. Pasamos con. Esta. Que es prolífica. Antes de pasar a esa. Que tiene nombre como japonés. Y es una. Jagortia petrófila. Variegada. Jagortia petrófila. Variegada. La variegación. Es en las hojas. Y es como muy sencilla. Si tú lo ves. Así como desde. Cerquita. Cerquita. Así se nota. Como la hoja. Tiene como distintos colores. Pero no pareciera una variegación. Aún así. Bueno. Está identificada como variegada. Es muy prolífica. Es muy. O por lo menos. Es que me pasa cosas curiosas. O sea. Son prolíficas. Cuando hago un cambio de maceta. Pero después. Es como que los hijos no son tan prolíficos. No sé si es la magia. Del citadino. O qué rayos. Pero bueno. No me gusta a veces. Que sea demasiado prolífica. O en esta específicamente. Porque me gusta más. Cuando se mira más gordita. Más ancha. Y aquí. Como que se fue estirando demasiado. En busca de iluminación. Porque tenía demasiados hijos. Y eso provoca. Bueno. Que las hojas. De hasta abajo. Se vayan secando naturalmente. No es que la planta esté enferma. Y tiene un aspecto no tan chido. De hecho lo viste ahí. O lo estás viendo ahí. En pantalla. Vamos con esta. Que es una jaguartia. Corisato. Que bueno. Es una de mis preferidas. De verdad. Ya lo estás viendo tú. Ahí. En este momento. De esta ya logré sacarle dos. Dos hijos. Y bueno. Ahorita ya tiene. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Como cinco. Seis hijos más. Y las otras. Bueno. Creo que también ya tienen como un hijito. Esta. Al principio. Como que le costó adaptarse a mi clima. Como que las hojas de hasta abajo. Se perdían muy rápido. Y nacían nuevas. Pero se perdían muy rápido. Las de hasta abajo. Antes se veía como media pelona. Pero ahorita ya está perfecto. Ya se adaptó. El sustrato perfecto. Las raíces perfectas. Y tiene una sensación de que está sana. Increíble. Definitivamente. De mis preferidas. Vamos con una que tiene un nombre bien raro. Y es una. Haworthia coelmaniorum. No. Coelmaniorum. Haworthia coelmaniorum. Esta sí que tiene ya rato conmigo. Aproximadamente como. Yo digo que dos años. ¿Recuerdas un video que grabé. De el reto de 10 suculentas variegadas? Bueno. En ese momento yo no tenía tantas variegadas. Intenté conseguir. Casi no pude. Y bueno. En ese vivero específicamente. Y encontré esta variedad. Muy muy bonita. Y es una Haworthia coelmaniorum. Que no me da ni un hijo. Ni un hijo. Ya he visto algunas por ahí en internet. Son algo caras. Alrededor de. 300. 400 pesos mexicanos. Algo así. Como 15 dólares. Ya tú dirás. Si la tienes. Si no la tienes. Si te gusta. Otra. De las pocas. Porque esta vez. No te quede mal. Esta vez no te quede mal. Y tengo pocas que no he. Identificado. Y es esta. Esta que. Bueno. Tú seguramente. Por ahí. Alguien entre todos. Entre los miles de citadinos y citadinas. Va a decirme el nombre. Está apenas sacando algunos. Hijuelos. Me gusta. Me gusta. No es de mis preferidas. De hecho la tengo solo porque. Bueno. Soy un coleccionista. Hay que tenerla. Pero definitivamente. No es de mis preferidas. Y hay diferentes. Así como que con estas formas. Hay diferentes. Espero que no sea una variedad de aloe. Según yo. No. Según yo. Si es una. Una Haworthia. Y ahora si vamos ya con las últimas. Bueno. No. Son varias. Pero hablo de que. Son muy 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 bonitas. Esta que estás viendo aquí en pantalla. Dime tú. ¿Es una gasteria? ¿O es una Haworthia? Según yo. Es una gasteria. ¿No? Dime tú. Ahí lo quise poner. Solo para que. Me diga si sí. O si no. Porque este es un aloe. Aquí todavía tengo uno. Dos aloes más. Que esos no los vamos a ver. Porque el video se trata de Haworthias. Y no de aloe. Esto ya tenemos dos. Cuatro. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez plantas más. Increíbles. Y bueno. Vamos a comenzar con esta. Que de verdad. Uff. Uff. Es de mis preferidas. La compré cuando fui. A visitar los vivieros. A Cuemanco. A Xochimilco. Por allá. En México. No me dijo el nombre. El señor. De hecho. Me dijo que. No estaba seguro. Pero bueno. Ya ahí. Tú lo estás viendo en pantalla. Dime tú. De cuál se trata. Si es que la tienes. Me costó bastante carita. Si no mal recuerdo. Creo que esta. Me costó 500. U 800 pesos. Porque una de las que tengo acá atrás. Me costó 800 pesos. Mexicanos. No sé si esta o aquella. Pero bueno. Ya tiene uno. Dos. Tres hijos. Imagínate. Ya tiene tres hijos. Qué emoción. Obviamente. Intentaré sacar alguno a la venta. Para que alguien de ustedes. Los tenga. Lo tenga ahí en la colección. Pero bueno. Es de mis preferidas. Igual parece como de este. Todavía parece más. Dedos de araña. Patas de araña. Peludas. Oye. Acá tengo otras chiquitas. Lo olvidé. Entonces faltan más de 10 plantas. De hecho. Entonces. Antes de saltar a las más. Más. Más caras. Vamos con estas pequeñas. Tenemos aquí. Dos. Que son una. Jagortia. Park. Park. Siana. No Park. Siana. Jagortia. Park. Siana. No es muy cara. Fíjate. Pero no es muy conocida. Y a mí me súper. 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 Gustó. Ya tú lo estás viendo ahí en pantalla. De verdad. De verdad. Me encantó. Esta no tiene mucho conmigo. No te voy a mentir. No tiene mucho. De hecho. Hay algunas cositas que tengo. Al. Acá abajo tengo más. No. Creo que todas faltaban más de 10. Este video no creo que dure media hora. Pasamos con otra. Que es una. Jagortia. Sugar. Plums. Jagortia. Sugar. Plums. Esta. De nuevo. La compré por tenerla. Por poder identificarla. Por la colección. Porque pues. Podría decirse. Que se parece un poquito. A la. Jagortia. Mirabilis. Paradoxa. Nada más porque no tiene como. Como los dientitos de tiburón. En las hojitas. O hasta se parece bastante. A la Jagortia. Chocolate. Y la chocolate es bastante más cara. En comparación con esta. Jagortia. Sugar. Plums. Creo que de hecho. De esta. Tengo dos. Apenas. Pasamos con una hermosura. Que es una Jagortia. Truncata. Una Jagortia. Truncata. Pero. Lime. Green. O sea. Es una Jagortia. Como la. Truncata. Pero más. Más. Verde. Limón. Su coloración. Es más. Como que no tan oscuro. De hecho. Ahorita está como deshidratada. Porque no las he regado. Adrede. Porque ya las temperaturas. Están comenzando a bajar. Así es que voy a regar. Si acaso. Una vez. Al mes. Dos veces. Al mes. Ahorita en temporada de frío. Pero cuando está así como. Muy muy hidratada. Es un verde muy bonito. De hecho. Vamos a pasar. Ahora con la. Truncata normal. Esta fíjate. Bueno. Fue protagonista de. Una cajita feliz. Ya hace mucho tiempo. Hace como. Dos años y medio. Tres años. Yo creo. Que me emocioné mucho. Porque esa cajita feliz. Fíjate. Intenté hacer un video. Donde compró. Alguien. Compró. Algo. Sin que yo supiera. Yo solo le di el dinero. Esa persona compró. Entonces yo abrí la cajita. A ciegas. No sabía lo que había ahí. No sé si alguna vez. Viste ese video. Y bueno. Me súper emocioné. Cuando la vi. Porque fue mi primer. Habortia cara. La verdad. En ese entonces. Creo que nos costó. Doscientos. Trescientos pesos. Pero fue la primera. Que yo tuve así. Como muy cara. Hoy en día. Más cara. Le costó. Le costó bastante adaptarse. Ya tiene uno. Dos. Tres hijitos. Pero le costó. De hecho. Ya tuviste ahí. Como que tiene. Una rajadita. Como que. Tuve que ponerle un poco de enraizante. Ahí sí. Químico. Por eso tiene como esas manchitas blancas. Porque se seca el enraizante. Y bueno. Así se queda. Pero bueno. Creo que ya. Creo que ya lo logré. Ahora sí. Le cambié el sustrato. A uno todavía más poroso. Y ya lo logré. No sé si específicamente. Esa que compramos. Venía. A lo mejor. Así media rara. Y le costó. Porque. Yo pensé que la truncata lime green. Le iba a costar. Esa también la compré. Creo que en México. Y no. Está creciendo perfecto. No he tenido ningún. Ningún problema. Vamos con una. Súper. 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 Jaguortia. Que es esta. Jaguortia Comptoniana Crystal. Jaguortia Comptoniana Crystal. Que incluso ya tengo semillas. Ya he germinado semillas de esta. Estoy aprendiendo. Todavía no lo domino del todo. No me están creciendo así. Como que perfectamente. Pero bueno. Otra vez. Obtuve semillas. Estoy bien. Bien emocionado. Y de cerquita. Ya tú estás viendo esta hermosura. Ha crecido un montón. Ya es un tamaño big. De verdad. De verdad. Big mama. Está muy. Muy chido. A mí me emociona. Me emociona. Porque. Porque bueno. No sé. Después quiero abrir. Como ya te he contado muchas veces. Como un museo. Donde tú puedas ir. Y ver la colección. De hecho. No tardando. Vamos a. A tener como la prueba piloto. Porque en el. Ibero. Que estoy trabajando. Ahorita aquí en mi ciudad. Que es Viveros. El Olmo. Que estamos ahí trabajando juntos. Ahí estoy llevando mis plantas a vender. Y al mismo tiempo. Mis plantas. En este momento. Los cactus. A exhibir. Para que tú los veas. Para que te tomes una foto. Y bueno. Aprendas un poquito. Sobre ellas. Y estoy emocionado. Justamente. Por eso. Pasamos con otra transparente. También muy bonita. Que es una. Haworthia magnífica. Atrofusca. Haworthia magnífica. Atrofusca. Mira nada más. Que chulada de planta. De verdad. Que chulada de planta. Esa me la acabo de comprar. Te estoy dando un plus. Porque eso. Me lo compré. Por mi cumpleaños. Y estas que están aquí abajo. Me las compré. Por mi cumpleaños. Que de hecho. Lo voy a dejar para otro video. Porque no quiero que la veas. Ay. Esta me la. Me la. Me la tenía que guardar. Pero ya. Bueno. Para mi cumpleaños. Voy a dejar esta. Que me costó según yo. 800 pesos. Que está increíble. Está todavía más increíble. Que esta. Atrofusca. Ya tú juzgarás. Está como rojita. Bien transparente. Incluso le estoy viendo. Que está sacando un hijito. No. Yo estoy bien. Bien emocionado. Espero que pronto. Y rápido. Saque las raíces. Ahora vamos con una. Jagortia. Emelia. O emeliae. Jagortia. Emelia. Tengo dos grandes. De hecho. Tengo. Una. Dos. Tengo más. Tengo como tres o cuatro. Esta es la más hidratada. Que está ahorita. Porque la anterior. Estaba como un poquito deshidratada. Ahí. Estás viendo. En pantalla. De cerquita. Lo hermosa. De esta planta. Debe crecer todavía más. Esta igual no tiene demasiado tiempo. Que la tengo. Entonces. Se está apenas adaptando. Al sustrato. Al clima de mi ciudad. Pero. Es una chulada. O sea. Es de esas calidad. Como la trofusca. Como la. Comptoniana. Como la Corisato. O sea. Es una jagortia. De colección. Definitivamente. Y hablando de colección. Tenemos otra vieja conocida. En el canal. Que ya tiene tiempo conmigo. Que es la jagortia. Princess Casuminoya. Ahí. En pantalla. Estás viendo. La imagen de cerquita. Así como rosadita. Está blancuzca. Verdecita. De verdad. Está muy. Muy. Muy bonita. Esta planta. Definitivamente. No dan hijos. La jagortia. Mientras más rara y cara es. Es justo por eso. Porque se reproduce. O por semilla. Que tarda. Me echa mucho tiempo. Me echa mucho tiempo. O bien. Algún hijuelo. Que le puede llegar a salir. Pero muy. Muy lento. O sea. Esta ya tiene conmigo. Fácil más de año y medio. Y ni un hijito. Ni se le asoma. La posibilidad. De algún hijito. Y bueno. Obviamente. Me entristece. Porque no puedo tener más. Pero. Y son muy caras. Esta me costó. Si no mal recuerdo. Como unos 800 pesos mexicanos. Pero así. Así es. Este hobby. De hecho. Tenía. A ver. Una. Dos. Me falta. Otra de esas. Fíjate. Aquí está. Aquí la tengo. Y es la jagortia. Picta. Esta jagortia. También. Ahí. Este. Voy a obtener semillas. Porque con esta ya obtuve semillas. Está apenas la floración. Creciendo. Ahí está. Más que perfecta. Tengo que. Como que. Sacarla tantito. Como que resembrarla. Para ponerle más sustrato. Porque como que se fue hacia abajo. Pero ya lo estás viendo. Ahí tú de cerquita. Es más blanquita. En comparación. Con la casuminoya. Y con la cristal. Bueno. Ahí sí. No se parece. En nada. Es. Es muy. Muy. Muy bonita. Esta jagortia. Picta. Así es que. Estas son de las. Preferidas. Del citadino. Y yo creo que después de ver las imágenes de cerquita. Seguramente. También es de las preferidas. Para ti. Espero de verdad. No ir muy rápido. Ahora vamos con. Otra hermosura. Esta. Me la trajo una citadina. De Ciudad de México. Igual ella fue. Al vivero. Me hizo el favor. Obviamente se la pagué. Ella me hizo el favor de comprarla. Esto hoy la acabo de trasplantar. Desde aquella vez. Que ya tiene yo creo como un año. Y es una jagortia maugani. No es ningún híbrido. Es una maugani normal. O sea. No es como que. Que las hojitas tengan así. Unas nervaduras. Unas coloraciones. Ya tú la estás viendo ahí de cerquita. Es una maugani normal. Es de muy lento crecimiento. Estoy viendo que esta otra que tengo acá. Que no la estás viendo tú. Tiene uno o dos hijitos. Y bueno. Creo que entonces. Si saca hijitos un poquito más rápido. En comparación con las otras. Que son también muy caras. Pero aún así es de muy lento crecimiento. De verdad. Es no apta para desesperados. Pero bueno. La maugani. Hablando de maugani. Tengo esta que es muy sencilla. La olvidé. Es una maugani retusa. No. Una jagortia retusa. X maugani. O sea. Que debe ser un híbrido. Entre una retusa. Y una maugani. Y salió este espécimen. Que tú estás viendo ahí. Igual lo acabo de trasplantar. El día de hoy. Así que como que todavía no está tan grande. Estaba en una maceta de tres pulgadas. Apenas está comenzando a crecer. Tiene buen sistema de raíces. Y bueno. Vamos a ver qué tal. De hecho de esta. Fíjate que ya la tenía. Pero sí sufrí de pudrición. La logré rescatar. Y de ahí le salieron un montón de hijos. Y bueno. Ahorita tengo un montón de hijos. Así es que cuidado. Es sencilla. No es tan cara. Pero cuidado por ahí. Con el sustrato que le pones. Con la cantidad de riego. Porque por lo menos a mí. Sufrí un poquito con ella. De hongos. En algún momento. Ya tiene un montón de tiempo. Ahorita. Ya no. Tenemos todavía una más. Sí. Una más. Dos más. Porque la otra. Bueno. Sí te la voy a enseñar. Sí te la voy a enseñar. Javertia coperi picturata. Javertia coperi picturata. Es otra variedad que se parece a la javertia coperi. Variedad coperi. Pero es como más marcada. Las hojitas. Igual esta no tiene mucho que yo la tengo. Así es que tú lo estás viendo ahí. En pantalla tiene como unas lesiones. Un poquito en las puntitas de la hoja. Porque apenas. Apenas está comenzando a crecer. Apenas las raíces. Ha de tener como 15 o una semana. Que 15 días o una semana. Que la puse en su macetita. Y bueno. Apenas va ahí creciendo. Esperemos que más adelante. Veas así en su máxima. Máxima potencial. Físicamente hablando. A esta plantita. Y bueno. Antes de terminar. Tenemos la javertia turgida rodini. Javertia turgida rodini. Está igual. Ahí en pantalla. Ya lo estás viendo de cerquita. Todavía no podemos ver. Su máximo potencial. Porque la planta. Apenas está. Adaptándose a su nuevo sustrato. Su nueva maceta. Supongo yo. Apenas generando nuevas. Nuevas raíces. Porque regularmente. Cuando tú haces un trasplante. Como que las raíces que ya tenía. Se pierden. Y sacan nuevas. Más adelante. Ya veremos. Qué es. Lo que nos trae. De belleza. Esta plantita. Y para terminar. De verdad. Para terminar. Porque todavía tengo acá. Una, dos, tres, cuatro. Para chuparse los dedos. Pero los voy a dejar. Para lo que compré. De mi cumpleaños. Tenemos esta. Javertia diría yo. Coperi. Pero como variegada. Como verde clarita. Que hay. En pantalla. Estás viendo. Para cerrar. Con broche de oro. Está para chuparse los dedos. De verdad. Es de mis preferidas. Es de mis consentidas. La compré. En México. Bien, bien pequeñita. Esta es la que según yo. Me costó 500. Digo 800 pesos mexicanos. De verdad, de verdad. Me encanta. Yo esperaría. Que me regalara algún hijo. Pero no. No. Ya está empezando a crecer. Sus hojas. Están. He notado que están empezando a crecer. Estaba en una maceta de tres pulgadas. Ahora están. En esta maceta grande. Y no tardando ya va a llenarla. Yo creo como unos seis meses más. Y yo creo que la va a llenar. Bueno. No tardando. Para el ritmo de crecimiento. De estas plantas. Porque para nosotros seis meses. Es un montón. Por lo menos para mí. Es un montón. Y bueno. Después de bastante tiempo. Yo creo que más de media hora. Viendo Jawortias. Con mi voz. Ya un poco cansada. Hemos llegado al final. Hemos concluido este video. Por favor. De verdad. Por favor. Déjame un comentario. Con tu opinión. Vamos a seguir haciendo crecer. La colección de Jawortias. Definitivamente. De verdad. De verdad. La vamos a hacer crecer mucho. Quiero muchas más especies. Mi meta es llegar por lo menos. O era llegar por lo menos. A 40 especies diferentes. O 50 especies diferentes. Este 2022. Creo que sí lo vamos a lograr. Y luego para 2023. Espero llegar a 100. 100 variedades. Diferentes de Jawortia. Va a ser una inversión. De búsqueda. Muy canija. También de dinero. Muy canija. Pero vamos a ver. Si lo logramos. Te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Lleno de mucha buena vibra. Gracias por llegar hasta el final. Te quiero mucho. Y se despide de ti. Tu jardinero. El citadino. Hasta luego. Citadinos.